soy el vengador pues hoy haré sala para en peteburgo para saltar por la rampa estaba por ahí buscando gente mujer por el agente que tengo con esta pero casi la mayoría están metidas dentro de de salas privadas como están viendo aquí pues aquí declaran lda pues damian pues está metido en una sala privada por ahí está lda speed también está metido en una sala privada pues tantito en privada pues yo haré mi sala tranquilo un saludito por ahí los que se me están suscribiendo y ya me falta 700 778 suscriptores por los mail muchachos suscríbanse y así me apoyan para que este mini youtuber suba los mail que ya en menos de un mes subo a una semana y muchas gracias a todos los que se me están suscribiendo que no los conozco pero muchas gracias este seguiré hablando en el vídeo también me dijeron un montón de cosas malos al stop pues muchachos como están viendo pues aquí estamos en la rampa ya vamos a empezar a brincar pues envidia a mí a mi clan traté de buscar más gente aquí hay un boludo que me chocó alguien que fue a ríos o ríos que me chocó vamos para allá abajo vamos a seguir siguen 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 muchachos dale dale empiezan a brincar no esperen por mí a la verga a ese lo voy a censurar se lo voy a censurar y se va bien chulo censurado este de mito el guacayán el son el mito pues estuve escuchando que hubiera un montón de suscriptores que querían este clanes pues hay un montón de clanes muchachos este están todos los que yo he subido subí unos cuantos y pueden buscar clanes por ahí donde quieran que quiera usted pues se quedan y lo buscan hablan con un jugador que tenga al frente el clan que siempre lo tiene a darle suave a ver si no brinco brinco de más verdad que esta la actualización como me hicieron que brincaron más a ver los muchachos vamos a ver para allá los muchachos van a brincar supone que brinquen creo que salió volando se salió volando ya no es el mismo lo mismo para correr en la rampa no es lo mismo ahora uno sale volando por encima pues muchachos como les sigo contando se escuchan como voz de mujeres con los vecinos ablan tan duro que se escuchan acá bueno no voy para allá voy para acá voy para la rampa hoy era día de ramplas porque se está metido ahí por la ramplas ya tú no puedes brincar como siempre aquí está aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí y yo creo que mi padrino empezó a subir los vídeos no te preocupes que yo espero de verdad con frisca la promesa que te comenten si brother, ayer subió bastante como 10 suscriptores, fueron bastante buenos como 15 o 10, vi el aumento ayer, estamos llegando, estamos llegando a la meta, la meta es de mil y cojo unas vacaciones, puede ser que no siga grabando mucho, pero voy a seguir y después voy a hacer que me quite, no te preocupes, no te preocupes, yo espero que en esta semana que viene el vengador sea mundial, pues mundial ya somos, automáticamente ya somos mundial, ya me ven casi bastante gente, puede ser que las 100 que me ven son las mismas, si brinco más duro, salgo volando, ahí está y caí bastante bien creo, si super bien, para ver 10 minutos nada más, si va a pasar por arriba, lo cambiaron, pero yo no ponga esas mamadas, lo ponla cuando la esté grabando, cuando yo no grabe, pues usted tiene permiso para poner esa música, pues después me la quita, me la quita este youtube boludo, callé este pingüino me tiró una canción y la busqué, y tiene al copy green, ya que cómo está, me la susurraron, me tumbaron el vídeo, de esclam LDA me tumbaron el otro con otra música, ahí va a darle a David, a ver, son LBO, David y otro clan nuevo, hola hola estoy David, bienvenido a mi sala, estoy creando para youtube, estoy creando sectos mortales con unos muchachos, allí pues tienes que brincar, antes yo brincaba como a 220 con otro carro, pues ahora tienes que brincar como a 180 o 200, pues si brincas más, sales volando por encima, creo que con la actualización pues la cagaron, y ahora pues cuando brinca, cuando vas bien rápido, pues sales volando por encima de la pendeja, si quieren se lo muestro, es bastante bueno brincar, vamos ahora hacerlo brincar bien duro, pues ayer tuve muchos suscriptores que me dijeron para buscar clanes, pues en verdad gente, busquen clanes por ahí, por ahí van tantos clanes nuevos, ahí está el boludo de Rii, puso ese carro en el medio, no sé si fue Rii, si no son maldades, por ahí van a ser los muchachos, por acá, vamos a ponerlo por acá, por ahí, perfecto, ahí hay un jugador nuevo, ah Rii, lo vienes para acá a mamar, con tus mamadas, amén, ese era Rii, no, no era Rii, yo creo que era David, vamos a decir Rii, ahí está TNT, deja la mamada, deja la mamada, me estoy chocando, vamos en orden, vamos en orden muchachos, dejando de estar chocando, podemos darle que le desbloqueen las cuentas, jeje, jeje, ahí está Rii, boludo, yo creo que me quería chocar, no sé, no vi bien, hay un carril atravesado, otro más acá, vamos a meterle duro, para que vean, que ya pues sale volando esta pendeja por encima, no sé, este es una extremización súper mala, antes no hacía esto, ahora sí, ahora sale volando por encima, uy, te dejo acá, súper bueno, ahí va el muchachote, pues brinca como 180, 190, brinca bastante bien, sí, hay muchos clanes, muchachos, pueden coger otro clan por ahí, como unos 10 obligados, unos 10 clancitos, ellos tienen el clan Visturbo, pero estamos llenos, le informé al líder, y me dijo que quería saber de eso bien, pero, yo no, esto está dando explicación, en línea listo para los muchachos, estos son bien, el mismo, ahí va, para Rii mandado, hoy no los presenté bien, los presenté bien, aquí donde quien estaba en la sala hoy, estaba por ahí Julián, yo creo que se fue, por ahí está el zombie, por ahí están aquellos, por ahí está Carlisle, pues si ven este video, y ven que la institución de nombre, por favor, suscríbanse al vengado en YouTube, para más videos, y nuevas actualizaciones, pues no se sabe, tendré que estar pendiente del grupo de Instagram, para ver que saco allí, que está lleno de la cosa allí, que allí suben información, este, y cuáles son los desarrolladores, de un juego, se ve bastante bueno, lo que van a traer, deberían poner, lo que yo anhelo que pongan en el juego, es, que si tú chocas, el carro se rompa, deberían poner eso, y así nadie está chocando a otro, y si se rompe, pues que lo reparen, por lo menos 20 mil, de daño, al carro, que yo tengo bastante dinero, ahí va Rii, Rii no quiere, no quiere tirarse, yo creo que será la última, vamos a ir a como a 200, a 200, a 180, como que vean bien, oh no, pero Rii, pero Rii, men, que te está pasando, Rii con sus mamadas, ese no, no, no va a brincar, el muchacho, pues yo le dejo el video aquí, espero que le haya gustado, hoy traté de buscar más gente, por ahí, pero si te estaban en salas privadas, pues no pude hacer nada, pues ya ustedes saben, muchacho, a correr, a correr, y y